No, si me hacen bullying me voy, ya te lo voy avisando No, ¿y esto? ¿Y qué hay que hacer? Ya... ¿Y qué hay que hacer? No entiendo... ¡Ah! Por acá hay un pozo acá ¡Ah! Mirá donde está ¡Qué hijo de puuuu! Tienes que balancearlos muy bien ¡Oye Nuno! ¡Qué asco! ¡Qué asco que dan los dos vos! ¡Oye Nuno! Me metió el otro puto No, yo no metí Oye Nuno No, vos no ¡Ah! ¿Para y ahora? ¿Qué están esperando? ¡Que yo pruebe la puta madre! No, pensé que... No sé por dónde es ¡No! La concha de la... Ni idea por dónde es ¡Puta! ¿Por dónde es? Es derecho nomás Allá dice hold 2 abajo ¡HASTA ALLÁ! ¿Eh? ¿Cuándo hice 12 tiros? ¡CÓMO ME CAGAN! Está, sabemos que el hack funciona ¡Ah! Pero... ¿No habrás apretado la F o algo? ¡Ah! ¡Apretá la F! ¡El retrasado mental! No olvidé sacarle lo de... No... No... ¡Coso! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Y a Rodrigo también se quedó sin coso! ¡Ahora Lucho cuando aprovecha! ¡Sí! Tiene que esperar de madre a eso Algunos le dicen culo Otros... Sabor jugar No es mi caso ¡Qué asco! ¡Ping! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Me estás jodiendo! Es la calavera de la muerte Listo... Lucho... Vamos arriba ¿Eh? En el cañón allá ¡Ah! 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 ¿No metió yo en uno? ¡No sé por qué! No te estamos deseando el mal encallado, ojo, en silencio, para nada, para nada, para nada, ojo, apretá la R, parado, que pena, oh, es una lástima, ah, silencio, igual te puedo usar para ese silencio, vuelve a la silencio, vuelve, que sin ti la vida se me va, no, vuelve, nadie ocupará tu lugar, ¿dónde tengo que ir? ¿ah? ¿no? ¿qué? ¿qué se salió? ¿dónde me metí? ¿Hola? ¡Ah, eso te trae acá de vuelta! ¿Hay alguien? ¿Dónde va a caer? ¡Mentira! Hay una silla a la derecha, a la derecha y una silla a la derecha, la derecha está usando el callao. ¡Sí, sí, sí, sí! No, pero yo pensé que era donde la metió Lucho también. Nunca vas a llegar a los lugares donde las metí yo. ¡BOOM! ¡En tu cara! ¡Qué asco! ¿Trabas por ahora no quiero? A veces pienso que Lucho es una batería. ¿Pero por qué me reinicia? No entiendo. ¿Por qué me reinicia ahí? ¡No! Y así es como Lucho está por perder su primer puesto. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Por un bug. ¿Por un bug? ¿Qué rebote? ¿Qué rebote? ¿Otra pared? ¿Qué rebote? ¿Otra pared? ¿Ping, pam, pum? Pero... Pero... No entiendo. Y ahora no me... ¡Ah! ¡Qué falso, boludo! ¡Es re falso! Y no llego. ¡Ay! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Me gusta el suspenso, Gil! ¡Ahora no me lo cuenta! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡No! ¡Mira cómo está haciendo mi pelota! No entiendo qué hay que hacer igual. Sí, yo tampoco. Pero Rodrigo la metió. ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Hola! Lucho, ¿es por atrás? A mí no me minta, nene. ¡No! ¡Le ro! ¡Le ro! ¡Qué mentira! ¡Te quiso pegar y le ro! ¡Me quiso pegar, no! ¡Sí! ¡Por ahí vos te pegó tan fuerte! ¡Te quiso pegar, sí! ¡Me quisiste pegar! ¡Rata asquerosa! ¡Por ahí vos fue tan fuerte! Eh... No sé, le pegué muy fuerte y la mandé a tomar por culo. ¿Y acá? ¿Y acá qué hay que hacer? ¡Hacia arriba! Pero mirá que yo le pegué fuerte y no... ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, mirá! ¿Y acá? ¡Hacia allá! ¿Para dónde? ¿Hacia...? ¿Hacia...? No, es para la derecha. ¡Ay! Acá está la flecha, está la flecha ahí. Para la derecha. Tiene que pegar una madera ahí arriba. No, es que ya... ¿Se terminó los golpes? ¿Qué? ¡Ya, mira qué pelo! ¡Qué hoyo! ¿Qué hoyo es? Oh, uh... ¿Qué mapa de mierda que metiste también? Sí, la verdad que... Una de cal y otra de arena... ¡Ah, hoy sí que estaba porque era muy chiquito! ...que lo parió contigo... No hacés nada bien, vos! ¡Ah! ¡Oh, mira cómo era! Si le pegabas por el medio, llegabas. ¡Sí, llegabas de directo! Llegabas de directo, dice. ¿Quién necesita llegar de directo cuando...? Cuando está el lucho presente. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El lucho presente! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Muy lamentable! Bueno, y colorín, colorete... ¿A dónde hay que ir? Tengo ni idea. Ah, hay que pegarle fuerte y que rebote. Mentira. Pero lo voy a hacer... Caes atrás. Caes atrás de una bandeja. ¡Ah, mira! Yo a la vez yo no le creo nada, ¿sabía? Se le vea miedo, boludo. Ah, porque no hay colisiones. ¿Sacaste a colisiones vos? No sé, puede ser. No, capaz que el mapa es sin colisiones. Con razón, me pareció así que le había pegado a ti. ¡Ah! ¿Viste? ¡Ah! ¡El pez por la boca muere! Me pareció así que le había pegado a ti. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ah, Lucho! Te quería ayudar. Sí. O sea, ya sabía igual que me querías pegar, ¿no? Pero bueno. ¿Para qué entres, güa? Sí, sí, sí. Claro, crack. Claro, crack. Claro. Claro, crack. Claro. ¡Ah! ¡Mirá la vel! ¡Uy! ¡La emboca todavía vos! Despacito ahí, despacho ahí. ¡Tú, tú, tú! ¡Eh, qué mentira! ¡No! ¡Pero las pelotas de golf no pican! Sí, ¿por qué no vos? ¿Pican? No sé, nunca jugué a golf. Sí, sí. Pica a tremenda roncha. ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a tenerlo de una vez! ¡No! ¡No le pucú! ¡Dos golpes! ¡No! ¡No le pucú! ¡No le pucú! ¡No le pucú! ¡Picap! 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 ¡Oye! ¡Vos es larguísimo el mapa este, eh! Comparada al anterior, que era un golpe solo. O el otro, que era mini put. y salta y salta y salta sin parar no me vuelve para atrás qué asco es este mapa por favor todavía no le ha dado igual la calidad del agua yo no uso el teclado directamente no uso la mano en el teclado porque la voy a cagar en cualquier momento puta mierda puta mierda no te quedaste sin tiro de vueltas que hizo mira toda la vez que va mira el score toda la vez que va con 14 que asco no eso te pasa por dejar a si ya se por qué pasa no por dejar que Abel cree la partida no probablemente lo voy a tener que creer no 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 Y después gana. Y después gana. ¿De qué te jugó tan mal? No hay coordinación. Me cago en la hostia. ¡Mirá, Rodrigo! ¡No! 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 ¿Por qué no rebotás ahí? ¡Hacé la pared más alta, la puta madre! ¡No! ¡No! ¡Es en bajada, boludo! ¡Y la mete! ¡Qué asqueroso que es! Más 90 yo hubiese sido en lucha. No, no, pero yo acá la cagué. Acá la re cagué yo. Es un pequeño movimiento. No, ya la cagué. Eh... ¿Para qué tener suerte de invocarla, no? No, ya la cagué. Es que no sé para dónde es, eh. Ah, ahí. Ah, acá hay. Esperá, ¿cómo lo buscó el otro? No, no. No, no, no. Ah, bueno. No te lo hago del culo. Igual estamos ahí. Lo que pasa es que esto es lo que está bueno es que en un mapa la podés cagar perfectamente. Perfectamente. Y está. Y perdiste. Sopla. 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 ¿Y esto? ¿Qué? 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 Poxa, no. No. ¿Qué? Lo movió para atrás. Ah, joven. Regotó mal, mira, rebotó mal No, no, yo pensé que había rebotado mal también No sé, ¿cómo reboté junto y cae arriba? ¡No! ¿Y esto? ¡What the fuck! ¡Me hizo todo de la madre! ¿Y qué hay ahí que no...? ¡Hay agua, boludo! ¿Usted la invocaron de una? No ¿No sé si usted ha hecho un tubo acá? Que me sigue haciendo viajar ¿Qué? ¿Hay que invocarle al tubo que te lleva directo? ¡Eres tío Gerulo, mirá! No, qué genial El hoyo está arriba del todo, tipo Arriba de la ciudad, arriba del todo No, qué bueno, ve como huele Ah, mirá Girá la cámara, girá la cámara, para atrás, mirándose atrás ¡Mirá los ojos! ¡No! ¡Qué bueno que está! Miniatura Thanks for playing my map Miniatura, ya está Muy buen Poco se habla de lo que gané, ¿no? O sea, yo qué sé Poco se habla de los dos socios en uno que maté al final No sé, no importa A ver, 137 Listo, perdiste Chau, fuiste Fuiste, perdiste Por Shilda